Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Así comienza... Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bendecida tarde, bendecido día, bendecida noche, para quien más tarde a través de YouTube nos van a poder disfrutar. Pero hay una buena noticia ya en este momento a través de www.radionatividattv.com Lo repito, www.radionatividattv.com Nos puede ver en vivo ya, en directo. Así que anímese y colóquese ahí, le vamos a dar un chance para que vaya y prenda la computadora o a través del celular. Igualito, www.radionatividattv.com Va a disfrutarse también los videos que se colocan de las diferentes canciones o temas aquí en Súbele el volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, realizamos Súbele el volumen a tu fe, también gracias al respaldo, al apoyo de nuestros patrocinantes, el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen María en todas sus advocaciones, San José y también San Miguel Arcángel y también entre nuestros patrocinantes, San Francisco de Asís. Los mejores patrocinantes para motivarles a caminar justo en ese sendero o en ese camino hacia Cristo Jesús. Recordemos que todos tenemos problemas, que todos tenemos dificultades, pero si las colocamos en las manos de Cristo Jesús, si le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que ella interceda, pues todas las cosas nos van a salir de la mejor manera. Hoy tenemos un programa súper especial. Este lunes celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Este lunes 15, también celebramos el Día de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva. Así que el programa hoy lo vamos a hacer dedicado a nuestra Madre, la Virgen María. A ella hay que honrarla y hay que dar a conocer todas esas bendiciones que podemos obtener adicionales a la bendición de Dios de ella, que una vez cuando se le anunció que ella sería la Madre de Nuestro Señor Jesucristo, simplemente dijo la palabra más hermosa. Sí, claro que sí. Animémonos entonces hoy y todos estos días a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, que interceda por nosotros en cualquiera de las necesidades que podamos estar viviendo, teniendo casos de enfermedad. Encomendemos mucho a nuestros hermanos que están en los hospitales, en las clínicas, dispensarios, medicaturas, quienes guardan reposo en sus casas por esto todavía de la pandemia o de cualquier otra enfermedad, los que tienen que hacerse las diálisis, los que están en tratamiento de cáncer u otras enfermedades. Siempre hay que poner en las manos de Cristo Jesús todas esas situaciones. En Él es el único, ya nada de creer en cosas que lo que hacen es todo lo contrario, que nos apartan de Dios. Me acompaña la parte técnica la hermana Angie Varela, que por cierto mañana es, ¿qué fecha? Mañana es once, once de agosto estará de cumpleaños. Como el programa es hoy, pues le estamos haciendo la felicitación a Angie, que siempre le digo que coloque toda su vida en manos de Cristo Jesús. Y Él le ha demostrado en muchas situaciones, que pese a que a veces se nos complica la vida o la oscuridad o el maligno nos quiere sacar como corcho de limonada, que ahí tenemos a un Dios que nos respalda. Y nunca le tenga miedo a nada, Angie. Nunca le tenga miedo a nada porque usted tiene los mejores amigos del mundo. A nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar y a la Virgen María que intercede. Hoy me acaba de dar una noticia espectacular y que Dios le bendiga esa noticia que Dios ha colocado en su vida y en su relación de pareja. Saludo también para Ricardo, también para Ricardo que es el esposo de Angie y que ya como la canción no van a ser dos, sino tres. Entonces, este mensaje va a quedar para toda la vida, Angie, para que usted algún día se lo muestre a esa persona especial y le diga, desde el primer día me emocioné tanto y lo compartí. Y mire, desde ese día la alegría más grande a mi vida llegó. Si nos apegamos a Cristo Jesús, si nos tomamos de la mano de la Virgen María, todo va a ser difícil. Sí, se van a presentar a veces situaciones y tal, pero va a ser fácil caminar y cuando alguien nos trate de hacer daño, pues, o cuando se nos presenten dificultades, situaciones, pues ahí va a estar Dios para resolverlas y la Virgen María para interceder. Estamos hablando un programa dedicado a nuestra madre, la Virgen María, a la celebración de la solenidad de la Asunción de la Santísima Virgen María y también celebrando en grande el Día de la Virgen de la Consolación de Tariva. Quiero que disfrutemos esta canción. La interpreta el señor Ricardo Montaner. Ya saben que por reglas de YouTube, quienes más tarde a través justamente de esta aplicación no pueden escuchar los temas porque la aplicación no lo permite por derechos de autor, pero usted que lo está disfrutando en este momento en vivo o a través de www.radionatividadtv.com, pues, se va a disfrutar de esta canción que, como lo dije anteriormente, la interpreta Ricardo Montaner dedicada a nuestra madre, la Virgen María. Imagínese tan bello que le canta e imagínese todo lo que cuenta. A María le ha salido su barriga y cuenta toda la historia de lo que pasó allá en Belén al lado de José para ese nacimiento del niño Jesús. Lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Palabra, Oración y Catequesis. Palabra, Oración y Catequesis a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy, este programa de Súbele Volumen a tu Fe, dedicado a nuestra madre, la Virgen María, en esa solemnidad que vamos a celebrar este lunes con motivo de la asunción de la Santísima Virgen María. Qué bueno que aprovechemos estos días para hablar con ella, para encomendarle nuestra vida, nuestra familia, nuestros proyectos. Que interceda, que nos cuide, que nos acompañe siempre, que nunca nos deje solos. Y como en ocasiones lo digo, cuando llega la hora del Santo Rosario, pues que nos sentemos siempre en las piernas de ella y le comentemos todas esas situaciones que estamos viviendo en la relación de pareja, en la relación familiar, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Hoy, por cierto, aprovecho que tengo esta hermosa gorra traída de Jerusalén. Un obsequio que me dio hace un buen rato mi amigo sacerdote Giancarlo Benítez. Y bueno, hoy de casualidad pues la tengo puesta y Jerusalén, que es el lugar más hermoso, más sagrado, más bello y al cual todos debemos aspirar algún día a ir, conocer dónde nació nuestro Señor Jesucristo y toda la historia y todo ese misterio hermoso, bonito, de nuestro Creador, que acompaña a nuestra Virgen, de los apóstoles, de que muchas cosas que las leemos en la Biblia y están allá plasmadas en Jerusalén, en ese hermoso país, en esa hermosa ciudad, que de seguro está súper bendecida por Cristo Jesús. Por eso también aprovecho para que oremos mucho por Israel y le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que bendiga al pueblo de Israel ante tantas cosas, conflictos que se ven por allá diario. Y que también para que sea sexto de la guerra de Ucrania, para que nuestros hermanos de Ucrania logren salir adelante después de todas estas cosas tan tristes que han pasado. Y lamentablemente nos preocupa a veces ver cómo el mundo toma esos vientos de guerra y ahora detrás del uno va el otro y siempre es la ansiedad de poder. O sea, esa de tomarnos de que el hombre se crea a Dios y de que porque como cuando está el grande que le quiere pegar al pequeño, pero que de repente un día no se equivoquen porque puede pasar lo de David y Goliat y que no se equivoquen porque de por medio ahora está Cristo Jesús y él en el momento que decida actuar, pues ahí sí no va a valer armas que esto, que lo otro, que aquello porque Cristo Jesús es el poderoso de Israel. Contra él nadie puede, menos la maldad. ¿Cuántas veces el maligno no quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo y no pudo? Por eso está ya en el abismo, la oscuridad. Por eso tenemos que tener mucha fe en todas las cosas que vivamos y orar, orar, orar el detalle de lo que tenemos que vivir hoy en día, hermanas y hermanos que en este momento escuchan a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira en cualquier momento, situación que se esté viviendo, que estemos pasando, pues doblar rodilla, orar, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que interceda por cada uno de nosotros, a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga, que nos cuide, que nos pase sanando, que nos proteja, que nos ilumine, que nos guíe, que nos oriente, que sea nuestro protector ante tantas cosas que a veces se nos vienen encima y pedirle a la intercesora, a nuestra Madre la Virgen María que nos bendiga, que nos cuide, que nos ayude también y que todas esas situaciones que estamos colocando en sus manos para que ella interceda ante nuestro Señor Jesucristo, pues se nos hagan realidad y lleguen muchas bendiciones a nuestro trabajo, a nuestro entorno y a cada una de esas actividades que nosotros hacemos a diario. Celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María este lunes 15 y aquí en Radio Natividad lo estamos preparando en grande. Sobre todo queremos que esa peregrinación que vamos a hacer este lunes la hagamos diferente a las demás. La gente dirá, pero ¿cuál es el diferente? El diferente es con absoluta fe. Es que no podemos seguir asistiendo a la Eucaristía y vamos como si nada y salimos como si nada y vamos a la peregrinación y entonces ni siquiera con la manera de vestir le estamos diciendo a nuestra Madre la Virgen María que le vamos a pedir su intercesión con toda la devoción, con todo el respeto. Este lunes que sea muy diferente, no es que hay que llevar corbata, palto ni nada por el estilo, pero sí, amiga, hermano, o sea, no podemos llegar allá a la Basílica en chorcitos, en licras, en apretaditos, en transparentes, en nada de eso porque me van a disculpar, pero de nada va a valer la pena. Por eso a veces nos quejamos, tanto que yo voy para la peregrinación, tanto que yo voy para... Pero es que resulta que no lo hacemos con fe y en el transcurso sí, compartir un ratico con las personas, la familia que vamos, pero sobre todo orar, hablar con nuestra Madre, hacer un rosario con devoción, hablar con ella, decirle, Madre, necesitamos la bendición tuya también que intercedas por nuestra querida Patria Venezuela, por San Cristóbal, por el Táchira, por el mundo entero, para que se acaben las guerras, para que tanta gente que no tiene que comer la consiga, para que tantas cosas que hoy nos coloquen un poco así como los pelos de punta, pues todo eso se acabe, pero tenemos que hacerlo con absoluta fe. Por eso quiero que disfrutemos de este tema hermoso, ¿Cómo no amarte? de Alfareros. Y la disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad, y súbele volumen a tu fe. Claro que sí, los niños son los favoritos, los predilectos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en Radio Natividad, también los amamos, los queremos, les saludamos, amiguita, amigo, que está en este momento, niña, niño, adolescente, en la sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que Dios les bendiga, y que nuestra madre, la Virgen María, a quien hoy le estamos dedicando este programa, de manera especial, los acompañe, los guíe, los oriente, hoy, en este momento, cuando hay un poco de turbulencia, y ustedes, a veces, son un poco perseguidos por la oscuridad, por el maligno, por la gente mala, les invito a que se cuiden, a que le hagan caso a sus padres, y a que siempre, al acostarse, hagan oración, que al levantarse, hagan oración, que cuando pasen, por la casa de Cristo Jesús, se tomen aunque sea un minuto, para ir a saludarlo, en el santísimo sacramento del altar, y también, para decirle al sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en vos confío, estamos, en este programa, dedicado, a nuestra madre, la Virgen María, ella también, es patrocinante, oficial, de Súbele Volumen, a tu fe, por eso, siempre le dedicamos, especial, a, a quienes son nuestros patrocinantes, nuestros, inspiradores, esta mañana, antes de, de salir, para mis compromisos, de trabajo, le pedí, a, la Virgen María, que me, inspirara, que me ayudara, para hoy, transmitir, un programa, que anime, a que, la vocación, para que, anime, a que la fe, en nuestra madre, que intercede, por cada uno, de nosotros, crezca, en todos, para que la amemos más, la respetemos más, y es que, a veces, también, tenemos que compaginarlo, uno con lo otro, hacer un buen rosario, a veces, me preocupa, como, muchos hermanos, y hermanas, hacen el rosario, como, como por salir, del paso, como por, como por hacerlo, como, sin sentido, espiritual, y sin una sola, gotica, de fe, por eso, les invito, que a partir de ahora, cuando usted, vaya a meditar, el santo rosario, lo haga, de la mejor manera, se prepare bien, le pida, inspiración, al espíritu santo, le pida, inspiración, a nuestra madre, la virgen María, para que, en ese momento, transforme, nuestras vidas, pero, que la transforme, para mejor, que la transforme, para bien, y es que, no podemos, seguir rozando, el rosario, o meditando, el rosario, y, y resulta, que, apenas, concluyó, ya, el último misterio, la salve, las letanías, nos levantamos, y, en lugar, de ser mejores, a veces, actuamos, actuamos, peores, y esto lleva, a que, muchas veces, por eso, en nuestros, hogares, en nuestras casas, nadie, nos sigue, como se dice, la cuerda, la mamá dice, nadie me acompaña, en el rosario, es que, si no sé qué más, pero, es que, no sabemos llegar, y, me he dado cuenta, en el transcurrir, de los años, que, para, llevar la palabra, de Cristo Jesús, para, animar, al hermano, a la hermana, a seguir, a Cristo Jesús, a ser fiel, devoto, de nuestra intercesora, de la Virgen María, pues, tenemos siempre que, pedirle, inspiración, al Espíritu Santo, y tenemos que tratar, de llevar, una vida, siempre, hacia adelante, no es que hay que ser, santo, ni santa, pero, hay que, ir, en ese intento, por ser, testimonio, a eso era lo que iba, ser testimonio, porque, de nada, ganamos, hago, medito, el Santo Rosario, y resulta, que me levanto, del lugar, donde estoy, meditando, el Santo Rosario, y lo primero, que al que veo, al nieto, al hijo, a la tal persona, le muestro, otra película, de la vida, entonces, ese niño, esa niña, dice, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi tía, mi, este, ay, rezó el Rosario, y resulta, que estaba, un poquito, medio, calmadita, ay, pero, rezó el Rosario, y después, que terminó el Rosario, eso comenzó, mejor dicho, a ver eso, buscando un palo, rejo, a ver a quien le arreglo, o así, sucesivamente, entonces, eso, lo que hace, es espantar, a, a, a los demás, y en este caso, pues, espantamos, a los niños, porque dice, no veo, donde está el cambio, de rezar, o de meditar, el Santo Rosario, a partir de hoy, cuando usted, medita el Santo Rosario, hágalo con mucha fe, pero, demuestre que hay cambio, en su vida, no es hacer mil Rosarios, es uno solo, pero hágalo, muy bien, con mucha inspiración, y ofrezca al encar Rosario, pídale a nuestra madre, la Virgen María, que interceda por usted, que cambio, hago en mi vida, dejar de ser amarrado, rencoroso, malos pensamientos, dejar de, estar viendo cosas, que no se deben ver, estar, eh, maldiciendo, estar renegando, estar, eh, con la envidia, eh, todo me molesta, si llueve, me, me pongo brava, bravo, si hace sol, también, entonces, vivimos ahí, en un mundo, que quiere decir, que no, está Cristo Jesús, ni está nuestra madre, la Virgen María, hay que estar muy pendientes, de todo eso, nos quejamos, pero tanto que lloro, pero tanto, tanto que yo, hago el Santo Rosario, ay, ay, no sé, y tanto que, y la Virgen, y la Virgen, ni siquiera, me mira, y tanto que el Rosario, y tanto que hago la Hora Santa, y tanto que hago los primeros viernes, y, nuestro Señor Jesucristo, no me ayuda, pero resulta que, es que, no tenemos la esencia, de lo principal, la fe, hacer las cosas con amor, y transformación, cómo hago para ser mejor, luego de hacer el Santo Rosario, luego de la Hora Santa, luego de asistir a la Eucaristía, vamos a disfrutar, un hermoso tema, dedicado, a nuestra madre, la Virgen María, que lleva por título, Ave María, la interpreta, el Señor Rafael, y la disfrutamos aquí, en Súbele Volumen a Tu Fe, que es palabra, oración y catequesis, en la solemnidad, de este lunes, de la asunción, de la Santísima Virgen María. Súbele Volumen a Tu Fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. A través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que no se nos olvide, orar, pedir mucho, por este proyecto, que está al servicio de Dios, Radio Natividad, 101.7 FM, y 95.7, en la zona norte, Radio Natividad, que todos los días nos acompaña. Por cierto, aprovecho, y me ha llamado mucho la atención, y me ha alegrado, y me alegra, y me seguirá alegrando, muchos lugares, donde uno llega, y sagradamente, la emisora que está, sintonizada, es Radio Natividad. Hay una panadería, por cierto, ahí en la ermita, que, cuando, regularmente paso, a saludarles, he detallado, que, desde que, abren las puertas, de esa panadería, hasta que, la cierran, se escuchan, toda la programación, de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, al igual, que otros lugares. El otro día, también me llamó la atención, un señor, de una unidad, de transporte público, y lo felicité, me dice, sí, es que, esto, a la gente, hay que animarla, y no podemos, a las, era, días de la mañana, dice, imagínate, ya la gente, a las 10 de la mañana, anda buscando, el bochinche, la bulla, un vallenato, un reggaetón, un, que a la final, eso no nos deja, nada bueno, y, valga la redundancia, qué bueno, que, que son muchos los lugares, donde, se sintoniza Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, quienes más tarde, nos van a, volver a escuchar, a través, o van a compartir el programa, con familiares, con amigos, con amigas, con alguien, que Dios los bendiga, que, muchas gracias, por, por estar ahí, animados, a cambiarle el chit, a la vida, y, muchas gracias, por subirle, volumen a la fe, a todos quienes, a través de YouTube, más tarde, hoy, mañana, pasado mañana, y, también, muchas gracias, a quienes, han colocado, el símbolo, de que les gusta, el programa, todo lo que hago, siempre, con la inspiración, hace rato, pues, llegué, casi, casi, a la hora de, pero, le dije, a Angie, Angie, voy a ir a hablar, con el jefe de la casa, con el santísimo, sacramento del altar, con el sagrado corazón de Jesús, y le pedí, a nuestra madre, en la vocación de Jerusalén, que me inspirara, y le dije, madre, hoy el programa, se lo dedico por completo, la Virgen María, es también aquí, nuestra directora, y administradora, y, todo eso, lo tenemos que hacer siempre, cuando hagamos algo, de Dios, cuando, usted vaya a predicar, cuando vaya a llevar la palabra, a alguna parte, a veces, hay tantas personas, que, que, que nos piden, que los coloquemos en oración, que, que le animemos, que están pasando, en una situación difícil, y Cristo Jesús, y nuestra madre, la Virgen María, nos, nos usa como instrumentos, para poder, para poder animar, a tantos hermanos, y hermanas, que están en este momento, pasando por situación, muy difícil, tengo un caso, que se me presentó, hace poco, y bueno, lo, lo hemos colocado aquí, en las eucaristías, de la casa de oración, de un niño, que acabó de nacer, no tiene ni un mes, de nacido, y, y ya, lo tuvieron que operar, del corazón, aquí ya, en varias ocasiones, los colocamos en la misa, en la hora santa, en los rosarios, en todo, y la mamá, al menos de escuchar, esa palabra, de tener fe, señora, tenga fe, en el santísimo, sacramento del altar, tenga fe, en el sagrado corazón, de Jesús, tenga fe, en nuestra madre, la Virgen María, que intercede, y ella más que nadie, sabe, porque ella, dio a luz, a nuestro Señor Jesucristo, y ella sabe, todo lo que tuvo que pasar, ir a un pesebre, que no había, donde dar a luz, y traerlo al mundo, y ella, nos entiende, más que nadie, y lo bueno es, cuando, animamos a otros, a seguir los caminos, de Cristo Jesús, y no dejarnos llevar, por cosas de la oscuridad, ni nada por el estilo, así que mucho ánimo, y ayer, tocando el tema del niño, me, a las siete de la mañana, antier, me avisaron, que a las siete, operaban al niño, en Caracas, y que, la operación, salió bien, y esperemos, y vamos a seguir orando, ahora en el Rosario, lo vamos a encomendar, en la Eucaristía, para que, nuestro Señor Jesucristo, le pase sanando, yo tengo mucha fe, en el Santísimo Sacramento, del altar, yo tengo mucha fe, en el Sagrado Corazón de Jesús, yo tengo mucha fe, en la intercesión, de nuestra madre, la Virgen María, y seguro que, todas esas situaciones, que, que estemos viviendo, que estemos pasando, pues, colocarlas en sus manos, y pedirle, con verdadera, devoción, con verdadero sentimiento, que, nos ayude, a solucionar cualquiera, de, de esas situaciones, o momentos difíciles, que podamos estar pasando, es un poco complicado, lo que vivimos, yo los entiendo, y, a veces la oscuridad, se quiere aprovechar, de todo esto, para, vernos tirados, en el piso, para que abandonemos, los caminos, de Cristo Jesús, pero, si les digo algo, hermanos y hermanas, que, este instante, ese es más adecuado, para doblar rodilla, y, para decirle, a nuestro Señor Jesucristo, que lo amamos, que lo adoramos, que tenemos plenamente fe, que Él está, en el sagrario, en el santísimo, sacramento del altar, y tener plenamente fe, que nuestra Madre, la Virgen María, nos acompaña, e intercede, es difícil, que se nos aparezcan, porque no somos dignos, nadie, creo que es digno, de, de tener esa, serán como, tres o cuatro, en el mundo, no, no, no sé quién, decir que sea la persona, ideal, pero por lo menos, yo no, pero, Cristo Jesús, nos da señales, a veces, estamos viviendo, situaciones, y Cristo Jesús, nos dice, no se preocupe, usted está, nada más y nada menos, que con el Rey de Reyes, y Señor de Señores, y se hacen unos milagros, tan, tan increíbles, que un día, les voy a, a contar un poco, de estas historias, para que usted se anime, y a darse cuenta, de que el único, que todo lo puede, es Cristo Jesús, y que la única, que está ahí cerquita, al lado de, nuestro Señor Jesucristo, es la Virgen María, y ella intercede, por nosotros, en cada momento, un hermoso tema, que lleva, que lleva por título, de Kaylee Márquez, sí, Kaylee Márquez, bueno, Kaylee, Kaylee, este hermoso tema, dedicado a nuestra madre, la Virgen María, porque estamos aquí, ya celebrando, adelantado, la solemnidad, de la asunción, a la Santísima, Virgen María, Virgencita, ilumínanos, bendice a Radio Natividad, te acompaña, acompáñanos, en todo momento, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero, intercede, por cada uno, de mis hermanos, que en este momento, te están, están escuchando la radio, y necesitan, de tu bendición, y de tu intercesión, continuamos, en su, estás escuchando, súbele el volumen, a tu fe, palabra, oración, y catequesis, para que, nos animemos, amar cada día más, a Cristo Jesús, a orar, a orar, y a orar, a dejar, de estar pendiente, de lo que hagan los demás, a dejar, de estar, mirando, la, la, paja en el ojo ajeno, cuando nosotros, tenemos una viga, y así sucesivamente, todo esto, es lo que nos hace, apartar de Cristo Jesús, dejemos que cada quien, viva su vida, como mejor le parezca, está pendiente, que si vino vestida, que si trajo la camisa, que se le ve, que no se le ve, que para aquí, que para allá, cuando asistamos a la Eucaristía, vamos a hablar con Cristo Jesús, a tener el contacto con él, no, a ver que si, eh, que si, pintaron, que si no pintaron, que si para aquí, que si para allá, que abrieron, que no abrieron, que aquella trajo un escote, nada, no nos interesa absolutamente nada, aunque no lo creamos, esas son las trampas, que coloca el mal himno, para que nosotros dañemos la Eucaristía, porque comenzamos el comienzo, mire como vino esa, y mire que casi se le ve todo, y mire que para aquí, y mire que para allá, ah, entonces, la Eucaristía, y le preguntan, ajá, y qué entendió, qué bonita la Eucaristía, y qué, ay sí, me gustó cuando el Padre dijo esto, ah, qué, no, no sabemos nada, la primera lectura de qué, esto, ay, sé que era de, ay, de un señor que, ah, y el Salmo, eh, que nada me faltará, ajá, y el Evangelio, el Evangelio, esto, bueno, en resumen, no absorbemos nada, de Cristo Jesús, y por eso es que, vivimos quejándonos, de que, porque las cosas no se nos dan, pero es que nosotros, no colocamos de nuestra parte, para en realidad, hablar con Cristo Jesús, y pedirle a nuestra Madre, la Virgen, su intercesión, la solemnidad, nos permite ser testigos, del papel de María, en la historia de la salvación, después de contemplarla, como inmaculada, y ser testigos, de su sí, generoso, al momento de la Anunciación, que dio paso, a su maternidad divina, hoy la descubrimos, en el misterio, de su asunción al cielo, en el que se nos invita, a mirar, el modo, en que, ella recorrió, el camino, hacia la meta prometida, marcado siempre, por el seguimiento, de Jesucristo, como lo relata, el evangelista Lucas, después de la Anunciación, María corre, presurosa, a visitar, a su prima Isabel, saliendo de su casa, se deja conducir, por Dios, su vida, se transforma, en un servicio, generoso, hacia, aquel, que lo necesita, su presencia, trae consigo, alegría, al punto, de que el niño, en el billentre, de Isabel, salta de gozo, al sentir, su presencia, las dos mujeres, embarazadas, protagonistas, de este pasaje, nos enseñan, a reconocer, la acción, de Dios, en la propia vida, ambas, se dejan guiar, por la gracia, del Señor, esto es parte, de lo que, le estamos comentando, hoy aquí, en este programa especial, y, por supuesto, lo, captamos, y lo analizamos, de, la mejor manera, para que, nos animemos, nos animemos, en todo, vamos a escuchar un tema, y regresamos, para la despedida, gloria a los cielos, y en la tierra, gloria, el tachirá, repita, con fervor, gloria a la Virgen, que alumbró su historia, por la Reina, un ritmo de victoria, por la Madre, un cántico de amor, en Daniva, encendiste nuestra primera aurora, con tus divinos ojos, oh Madre de la Luz, y desde entonces, fuiste la fiel consoladora, llorando nuestras penas, al pie de nuestra cruz, gloria a los cielos, y en la tierra, gloria, el tachirá, repita, con fervor, gloria a la Virgen, que alumbró su historia, y con fervor, laminada, la Virgen, un libro de victoria, Oh, la madre, un cántico de amor, y fuimos todos tuyos y para Dios sagrario, en cada pecho antiguo me consagró la fe. Y el corazón de Tachia fue solo un relicario, y tú eres la reliquia que se venera en él. Gloria en los cielos, y en la tierra gloria, en Tachia... Escuchamos el himno de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva. En el texto que estaba leyendo hace minutos, dice que Nuestra Madre, la Virgen María, saliendo de su casa, se deja conducir por Dios. Hagamos también, todos nosotros, esto, dejémonos conducir por Dios, dejémonos conducir por Nuestra Madre, la Virgen María, que intercede por cada uno de nosotros. Ya prácticamente llegamos al final del programa, por el día de hoy, muchas gracias, bendiciones, y este lunes que viene, hoy es miércoles 10, el lunes que viene es 15, celebramos la Asunción de Nuestra Madre, la Virgen María, celebramos el Día de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva. Hagámoslo con mucha fe, hagámoslo con mucho respeto, hagámoslo con mucha devoción, cambiémosle el chip en alguna vez a la vida, y vayamos esta vez diferente, con respeto, con devoción, meditando el Santo Rosario, haciendo unos cantos, bien presentaditos. Y como lo decía hace rato, no es que hay que llevar corbata, ni traje, ni nada por el estilo, ni vestidos de gala, hay que ir bien presentaditos, no podemos seguir llegando a la Basílica, en chores, en bermudas, en licras, en top, y en otras cosas. Porque le cortamos la nota a esa inspiración hacia la oración, porque no estamos demostrando el respeto a Nuestro Señor Jesucristo y no estamos demostrando el respeto a Nuestra Madre, la Virgen María. Hágalo diferente y propóngase, y este lunes diga, me voy a ir cómodo, sí, bien, cómodo, cómoda, pero a dejar de hacerlo como lo hemos visto en repetidas ocasiones, que da como pena, da pena con Nuestra Madre, la Virgen María, llegar a llegar a la casa de su Hijo, a la casa de Nuestro Señor Jesucristo, estar frente al Santísimo Sacramento del altar, en licra, en chores, en bermudas, en franelilla, no, nada que ver. Vámonos bien, vamos a hablar con Cristo Jesús, vamos a hablar bien con Nuestra Madre, la Virgen María, y va a ver cómo su vida, hermana y hermano, va a cambiar. A veces nos preguntamos, pero por qué, pero por qué, por qué, no se nos dan las cosas. Es muy sencillo, es que nosotros no lo sabemos hacer como es, y antes de eso, pues, quiere decir que no tenemos ni una sola gotica de fe. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, presentamos su El Evolumen a tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Hoy, también recordando a quienes fueron mis formadores espirituales, como siempre, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo don Lucio, y mis patrocinantes, el Santísimo Sacramento del altar, el Sagrado Corazón de Jesús, el Espíritu Santo, San José, San Miguel Arcángel, y también San Francisco de Asís. Pidiámosle a todos ellos que intercedan en nuestras vidas, que nos animen a subirle justamente el volumen a la fe. Me acompañó la hermana Angie Varela, y por aquí quienes habló, René Silva, certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela, y como siempre, con mucha alegría, pasión, entusiasmo, dinamismo, para subirle volumen a la fe. Me llegó un mensaje, lo digo rápido, la señora Nelly, allá desde Quini Marí, gracias por la sintonía. Nos puede seguir en Instagram, arroba, súbele volumen a tu fe. Nos despedimos, ya viene la meditación del Santo Rosario, y luego la Santa Eucaristía. Vamos a subirle de verdad volumen a la fe. Se va a dar cuenta, hermana y hermano, cómo nuestra vida cambiará. Cambiará para bien, y se llenará de muchas bendiciones. Súbele volumen a tu fe, el próximo miércoles, aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Desde ya, nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga. Radio Natividad te invita.